Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 100 dólares la hora, inclusive en ingresos pasivos. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo, si eres nuevo, no te doy la bienvenida. Y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos lunes, miércoles y viernes. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar esos 100 dólares la hora o inclusive de forma pasiva. Y dame unos minutos porque te voy a explicar exactamente cómo lo tienes que hacer y cómo lo vas a hacer. No sin antes decirte que si realmente quieres ganar con un negocio 100% real en internet, donde te vamos a enseñar desde cero, ¿vale? A cómo ganar, a cómo escalar desde cero a 3.000 dólares mensuales. Y no es ninguna broma porque inclusive te voy a enseñar pruebas de pago. El primer link en la descripción de mi biografía, donde además con el registro totalmente gratis para ver mi entrenamiento, te voy a regalar 620 libros de emprendimiento y desarrollo personal totalmente gratis para ti porque quiero ayudarte. Y también déjame decirte que no te vas a registrar a un correo electrónico de España. Es un correo electrónico en el que yo personalmente te voy a estar mandando contenido de muchísima calidad sobre conferencias que damos en nuestro grupo inclusive para que puedas generar dinero por internet. Todo esto, primer link en la descripción de mi biografía. Y ahora sí, vamos con la página del día de hoy. Esa página se llama acx.com. Simplemente tienes que poner acx, ¿vale? acx.com, pinchas en este primer enlace que te aparece y nos va a llevar a la página en cuestión, ¿vale? Es una página en inglés, pero si tienes Google Chrome se actualiza automáticamente en español o si no le das a botón derecho traducir en español, que yo no puedo porque ya está, ¿vale? Pero lo vamos a hacer, no te preocupes porque nosotros lo que vamos a hacer está también en español y déjame que te lo explique, ¿no? Como habrás podido ver, aquí vienen personas, ¿vale? Autores de libros para que nosotros se lo traduzcamos, o sea, le hagamos un audiolibro de su libro. Es decir, narremos su libro y nos van a pagar por ello, ¿vale? Su audiolibro se venderá a través de estos minoristas en línea. Es decir, fijaros, ¿no? Que está Amazon y está iTunes, ¿vale? Entonces las personas vienen aquí, ponen su libro para que otras personas como nosotros se lo traduzcamos en voz, ¿no? Es decir, hagamos un audiolibro y nos van a pagar por ello. Y los libros se van a vender en Amazon y en iTunes. Déjame decirte cómo funciona. Simplemente nos vamos a venir a la pestaña, ¿vale? Que está aquí, que dice cómo funciona. Y nos vamos a ir a narrador, ¿vale? Narrador y aquí dice comience su carrera de audiolibros. Puedes tener, ¿vale? Su propia tarifa por hora terminada pagada al completar con éxito el audiolibro. O también puede compartir regalías de ventas con el titular de los derechos. Esto es totalmente brutal. ¿Brutal? ¿Por qué? Porque tienes dos opciones. Una, o vas a cobrar por tu trabajo y listo. Y ahí se acaba tu trabajo, ¿no? Porque tú le haces un trabajo, te paga y punto, final, ¿no? O dos, puedes llegar a un acuerdo. Bueno, un acuerdo no, porque ahora te voy a decir qué personas, ¿vale? Qué personas están pagándote por regalías. Es decir, tú le vas a hacer el audiolibro. Ellos te van a mandar, obviamente, su libro, ¿no? Para que tú se lo hagas en voz, ¿vale? Pero previamente tienes que hacer una prueba. Todo esto te lo voy a explicar ahora a continuación. Bueno, entonces, por cada libro que se venda, tú te vas a llevar un porcentaje de por vida, ¿vale? De por vida. O sea, a mí personalmente me encanta, me gusta muchísimo más las regalías que simplemente un único pago. No sé, decirme ustedes en los comentarios, ¿vale? De dejarme un comentario que preferís un único pago o un ingreso pasivo, ¿no? Que te deje regalías por cada libro que vendas, que tú has hecho, ¿vale? Que tú lo has traducido a un audiolibro, ¿vale? El propietario, ¿vale? Te va a dar un porcentaje por cada libro que se venda. Esto es maravilloso, sin duda, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Así es, ¿cómo funciona? Paso 1. Tienes que crearte un perfil que detalle su experiencia de actuación y audiolibro, ¿vale? No hace falta tener experiencia, ya te lo digo, ¿vale? Entonces, sube muestras. Etiqueta un número limitado de muestras en su perfil en función de los acentos, de género y el estilo. Cuanto más muestras de audio incluya, más fácil será para los autores encontrarlo, ¿vale? Ahora te voy a decir cómo vamos a grabar los audios, ¿vale? Entonces, paso 3. ¿Cómo quieres que te paguen? Elija una tarifa por hora terminada o elija compartir el 50% de las regalías, ¿vale? Si no estás seguro, elija ambos. Incluso puedes elegir uno u otro, puedes elegir los dos, ¿vale? Como te digo, el 50% de las regalías es totalmente brutal por cada libro que tú hagas, ¿vale? Bueno, por cada libro que tú traduzcas, pues el vendedor, por cada libro que el vendedor venda de ese libro, pues tú el 50% de eso, ¿vale? Busque libros que le interesen narrar y producir y ahora te lo voy a decir cómo lo vas a hacer, ¿vale? Y graba unos minutos del manuscrito, también te lo voy a decir, no te preocupes, ¿vale? Si usted es la mejor opción del titular de los derechos, recibirá una oferta, ¿vale? Una oferta según la búsqueda que tú hagas, porque puedes obtener, como te he dicho, pago único o por regalías, ¿vale? Entonces, acepta la oferta, cuando un titular de derecho haga una oferta, acuerde la fecha de entrega de los primeros 15 minutos del audio y del audiolibro final y las condiciones de pago, esto ya va a ser tú con el titular del libro, ¿vale? Comience a grabar, grave, edite y cargue el punto de control de 15 minutos del audiolibro Te voy a decir cómo lo tienes que hacer también, ¿vale? Que el titular de los derechos aprobará o proporcionará comentarios, etcétera, etcétera, ¿no? 7. Trabaja con otros profesionales del estudio 8. Finaliza la grabación, ¿vale? Dice, cargue cada capítulo completo del audiolibro para cumplir con nuestros requisitos de envío de audio y términos estándar de promoción Simplemente tienes que registrarte en la página tal y como te estoy diciendo, ¿vale? Es así de fácil, estos son los pasos que tú tienes que seguir Antes del pago, el titular de los derechos debe aprobar el audiolibro completo Y tiene derecho a solicitar cambios, ¿vale? Si no le gusta algo, pues, bueno, pues simplemente tienes que cambiarlo y punto ¿Vale? El paso 9 es pagar y el paso 10 vuelve a por más Es decir, una vez que tú termines con una persona, te vas con otra y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo siguiente que nosotros tenemos que hacer, no? Entonces, fijaros, ¿no? Porque yo me he ido aquí a esta pestaña que dice buscar, ¿vale? Buscar y dice títulos que aceptan audición Estas son las personas creadores de libros, ¿vale? Que están buscando personas que narren sus libros, ¿vale? Entonces, abrimos esta pestaña y llegamos a esta pestaña que está aquí Estos son libros en inglés, no te preocupes porque nos vamos a ir a lenguaje Y nos vamos a dar en español, ¿vale? En español y aplicamos Y aquí están todos los libros, 600 libros, ¿vale? 600 libros han salido aquí, ¿vale? Vamos a traducir aquí en español Listo, 600 títulos coinciden con tu búsqueda 600 libros de personas que quieren que se los traduzca, ¿vale? 600 libros, nada más y nada menos Ahora bien, nosotros nos podemos ir aquí donde dice compensación Y podemos ver Yo quiero ganar de 50 a 100 dólares por hora Porque PFH significa por hora, ¿vale? Entonces pinchas aquí, ¿vale? Y le das a aplicar Y te van a salir 16 personas Que te van a pagar entre 50 y 100 dólares por hora Simplemente por narrar su libro Imagínate, ¿no? Por ejemplo, yo me vengo aquí Abro este Y aquí te lo va a decir En este caso, te va a dar Traducimos para que lo veáis bien Por 90 minutos, ¿vale? 0,9 horas son 90 minutos Te va a pagar entre 50 y 100 dólares la hora La hora, ¿vale? El libro lo tienes que grabar en español, obviamente Para eso hemos dado la búsqueda Y las palabras son 8358 palabras que tiene este libro, ¿vale? 8358 palabras tiene este vídeo Entonces Si a ti te interesa, por ejemplo Coger este trabajo No simplemente le das audición Acuérdate de registrarte, ¿vale? Con los pasos que te he mencionado anteriormente Entonces ahora le das audición Y como puedes ver Aquí tienes la descarga, ¿vale? De una pequeñísima parte del libro ¿Para qué? Para que tú hagas la prueba Para que tú leas esa pequeña parte del libro ¿Vale? Con el programa que te hice ahora Tú lees esa pequeña parte del vídeo Del libro, perdón Lo subes Lo subes Y esa persona Que es esta, la creadora De reencuentro con yo, ¿vale? ¿Vale? Entonces si a esa persona le gusta Lo que has grabado Le gusta tu tono de bola Le gusta, etcétera, etcétera, etcétera Ya se podréis poner en contacto Con el procedimiento Para que grabes El audio entero Y te pague la cantidad dicha, ¿no? Entonces, por ejemplo Si tú dices No, yo no quiero ganar un único pago Yo quiero obtener regalías Simplemente te vienes aquí Otra vez Y le das a Royalty Shard ¿Vale? Esta que está aquí Aplicar Y como puedes ver Te sale 577 Títulos 577 Personas Que te van a pagar Por Por regalías Es decir Cada vez que se venda el libro Te van a pagar El 50% De la venta Del libro ¿Vale? Y aquí están Todo en completo Español También, ¿no? Por ejemplo Mira Gane dinero cortando el cabello ¿Vale? Entonces le vamos a dar Por ejemplo a este ¿Vale? El dinero cortando cabello El libro tiene 13.680 palabras Idioma español ¿Vale? Entonces Igualmente Le das audición Y aquí vas a tener La descarga De una pequeñísima Parte del libro ¿Para qué? Para que tú te vayas al programa Que te voy a decir a continuación Grabes ese pequeño Esa pequeña introducción del libro Con tu voz ¿Vale? Con tu voz Lo subas en esta página Concretamente Se lo mandes a esta persona Y ella o él Te contestará diciendo Si me gusta No, no me gusta Y si le gusta Pues podés empezar Con el procedimiento Anteriormente mencionado ¿Vale? Entonces ¿Qué página vamos a utilizar O qué software Para grabar Nuestra voz? ¿Vale? Esta página Como podéis ver aquí Es Audacity Perdón Audacity.es Audacity.es Dice Es un software De edición de audio Grabación de sonido digital Se trata de un programa Completamente gratuito ¿Vale? Además Este software De código abierto Está disponible para Windows Max Linux Y otros dispositivos Operativos similares A Unix Que tiene Windows Te lo descargas aquí En la pestaña de Windows Max Linux Etcétera 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 Este es un programa De software Totalmente gratis Para grabar Tus audios Y hacer todo lo que te he dicho Anteriormente Ahora bien Si lo que realmente quieres Es ganar con un negocio 100% real en internet Y generar comisiones Del 100% Todos los días Todos los días Te dejo todos los detalles En el primer link De la descripción De mi biografía Donde inclusive Te voy a mostrar pruebas De pago Y te voy a regalar 620 libros De emprendimiento Y desarrollo Personal Si te gustó este vídeo Por favor Dale a un me gusta A este vídeo Y del mismo modo Si eres nuevo Una matriz De la bienvenida Y te invito a que te suscribas A mi canal En el botón de abajo Y actives las notificaciones Para que no te pierdas Ninguno de nuestros vídeos Que publicamos Lunes, miércoles Y viernes Ahora si Se despide Juan Pablo Marín Con tu educador digital Nos vemos en un próximo vídeo Chao